La labor que ellos realizan en su centro, la hacen ahora el resto de sus compañeros con plus trabajo. Están construyendo viviendas para los trabajadores que más se destaquen y entre estos para los más necesitados. Los obreros con un aumento de la productividad se construyen sus propias viviendas. El problema de la vivienda es universal. Lo es en los países desarrollados y mayor aún en los países económicamente pobres. Entonces, Cuba, país en revolución, se ha propuesto dar una solución de participación masiva al problema de la vivienda. Cemento, ladrillo y arena. Gravilla, cemento, arena, agua. Con estos materiales se elabora la mezcla. Se puede ver como la arena es cernida y los materiales son preparados en distintas proporciones según donde vayan a ser utilizados. La mezcla Se puede hacer de dos formas, manual o mecánicamente. Debe tratarse de que quede bien amasada, compacta, sin granos. La mezcla, como se verá, interviene en todas las fases de la construcción de una vivienda. El ladrillo que no conserva a sus aristas no es un buen ladrillo. El ladrillo está presente desde los inicios hasta las últimas etapas. A levantarse las paredes y ser finalmente cubiertas. Las instalaciones eléctricas aparecen desde las instalaciones propias al pie de obra hasta en los finales de la vivienda. Son empleados los sockets, enchufles, fusibles, interruptores, tuberías plásticas para las instalaciones intercaladas y las instalaciones de plomería necesitan tubos tanques la cisterna y el reloj regulador. La madera es uno de los materiales más importantes desde las primeras fases de la construcción. hasta la terminación de ventanas y puertas. La función de la pintura es cubrir el trabajo del albañil, del carpintero y del plomero con el color. Es el acabado. La casa está terminada. Para levantar cualquier construcción hace falta un terreno. Después de seleccionado el lugar se procede al desbroce. Hay algunos terrenos que permiten hacer este trabajo mecánicamente. Otros es necesario hacerlo a mano. Terminada la limpieza del terreno llega el agrimensor con su equipo para hacer las mediciones. Esas son las señales que intercambia con sus operarios. Un poco más hacia la derecha. Un poco más para la izquierda. Ahí. Ahí. No te muevas. Es donde entonces se coloca la estaca. Se están haciendo las marcas para iniciar el proceso de cimentación. Aquí vemos cómo se excavan los huecos donde va a ser vertida la mezcla para hacer el pie del cimiento. Simultáneamente se realiza el trenzado de las cabillas. Se cortan. Se doblan. Se tejen. Y queda lista la cama para la cimentación. La cimentación requiere un ritmo parejo. No puede endurecerse la mezcla hasta que no se haya terminado todo el vaciado sobre el cual descansa el edificio. El probetero se encarga de recoger las muestras que serán analizadas en el laboratorio. Según la calidad de la mezcla, así quedará asegurada la perdurabilidad del edificio. Esta es la imagen de la fase de cimentación terminada. Materiales. Son imprescindibles los hombres y sus oficios. El albañil. Estos son los utensilios del albañil. Aquí está él demostrándonos las distintas formas de colocar un ladrillo. De esas diversas formas que es colocado el ladrillo, tombra el muro que levanta el albañil. Citar, citarón, alicatado. Este es el albañil y su ayudante. Y estas son las paredes terminadas. El carpintero. Cortar un pedazo de madera parece fácil, pero no lo es. Una ligera desviación y habría que comenzar de nuevo todo el trabajo. El carpintero debe ser exacto, cuidadoso. Tiene que serruchar bien. Cepillar bien. Aquí lo vemos tomando la medida con la escuadra para hacer un marco. Clavar bien y seguro. Mantener normas de seguridad. Pues con los instrumentos de carpintería no es difícil herirse. El carpintero y sus ayudantes trabajan también en toda la fase de construcción de una vivienda. Desde el principio. El plomero también trabaja en todas las fases. todos los oficios se relacionan entre sí. En esta imagen se puede ver al plomero en el momento de instalar una cañería para lo que será el futuro baño de la casa. Tiene que soldar bien, asegurar bien las junturas para que no haya para que no haya después ningún salidero. El baño espera por sus instalaciones sanitarias. El plomero instala una tubería que lleve el agua desde el tanque a las partes de la construcción que la necesitan. El agua desciende por esta tubería. El agua es fundamental en cualquier construcción. El agua tiene que llegar al baño y a la cocina naturalmente. Vemos la conclusión del trabajo de plomería. La arena nacional la onda de la alegría. El electricista. Lo principal para un electricista es saber empalmar bien porque una mala unión de los alambres puede entorpecer toda una instalación, establecer falsos contactos. Por los orificios de la pared preparados para el caso, el electricista hace pasar las instalaciones que ha de llevar la casa. toda la labor de un electricista tiene que ser cuidadosa. No es lo mismo darse un golpe, cortarse un dedo que recibir una descarga eléctrica. Aquí vemos al electricista y a su ayudante instalando las cajas, los tubos, el reloj medidor. El pintor. Esta es la secuencia del pintor. Con el pintor se termina la tarea. Es el que hace la labor del albañil, del electricista, del carpintero, del plomero y de todos los otros compañeros que han tomado parte en la construcción. son los encargados de dar el color, de embellecer el edificio, la fachada, la pintura protege las paredes, los marcos de madera, los techos. El trabajo del pintor también tiene sus riesgos. Aquí lo vemos encaramado en los andamios. tiene que trabajar en las alturas y cuidar al mismo tiempo que la brocha no chorree, que la pintura quede pareja, sin levantamientos. El gesto con la brocha tiene que tener soltura, rápido y eficaz a la vez. con el color la casa queda lista para ser habitada. Para ser una casa hace falta el terreno, la gravilla, el cemento, la arena, agua y ladrillos. La madera, las instalaciones de plomería, las instalaciones eléctricas, pero fundamentalmente son necesarios los hombres. El esfuerzo que realizan en la hermosa tarea de crear una casa. Para estos hombres es que se ha hecho este documental. Para estos constructores que participan de la transformación que ha sufrido el concepto del pasado de lo que era un trabajador asalariado por este nuevo trabajador que va a llenar sus necesidades de vivienda y las de su colectivo con plus trabajo. ¡Gracias!